El protocolo binacional va a permitir implementar acciones transfronterizas en coordinación y colaboración entre ambos estados teniendo en cuenta la información de estratificación, caracterización y microplanificación de las áreas fronterizas de ambos países para avanzar en la eliminación de dicha enfermedad. Mediante este tema, ambos países se comprometen a desarrollar planes de capacitación continua y compartir las capacidades desarrolladas en sus respectivos países en temas vinculados con la malaria, control vectorial e intercambio de experiencia exitosa. Se contempla, además, la complementariedad en la atención de casos en puntos de frontera y la acción efectiva a los lados de la frontera, el aseguramiento de existencia de antimalárico y prueba de diagnóstico rápido, PDR, intercambio de información y formación de recursos humanos. Asimismo, se modifica la cláusula octava y define que el protocolo entrará en vigencia en la fecha de recibo de las últimas notificaciones escritas de las partes, en que se confirma el cumplimiento de sus respectivos procedimientos internos para la entrada en vigencia de este protocolo. La aprobación del protocolo que fortalece el Acuerdo Binacional es coherente al Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo Humano 2022-2026. Y específicamente la política del Gobierno de Nicaragua de garantizar los servicios de salud para salvaguardar la vida de la familia y promover el bienestar para todas y todos. Con dicho acuerdo, ambas naciones fortalecerán los sistemas de salud basados en el derecho comunitario. Lo que significará un importante avance en la reivindicación y protección del derecho a la salud de la población de ambos países, dotando a los recursos humanos involucrados en esta importante tarea con los conocimientos necesarios por un exitoso desempeño en la lucha contra la malaria en ambos países centroamericanos. El acuerdo fue suscrito en Ocotal el año pasado. Noticias 12, Darlen Tellez.